El mundo ha cambiado y con él muchas costumbres. Hemos entendido que somos seres propensos a muchas enfermedades y alergias a través del aire. Podemos ver lo que comemos, pero no así lo que respiramos. No estamos solos, vivimos a diario rodeados de miles de millones de partículas que viven en el aire, que respiramos, como los virus, bacterias, alergenos, hongos, polvo de ácaros, cucarachas, pólenes, moho, caspa de pelo de animales y olores irritantes y contaminantes que viven en el aire que respiramos, o peor aún, en nuestros hogares. Y son causantes de graves enfermedades. Todo esto nos puede causar alergias, como una rinitis, asma, urticaria, eczema y propagación de enfermedades respiratorias. Todas estas partículas que están en nuestros hogares son sumamente difíciles de eliminar y combatir, ya que llegar a ellos es complicado. Sin embargo, existen elementos naturales que actúan como detergentes, los radicales OH o radicales hidroxilos, que ayudan a combatir estos alergenos, virus y bacterias, y todos estos contaminantes. Hoy en día, existen tecnologías que logran generar radicales OH, y mejor aún, envueltos en agua, para mayor duración y efectividad en el aire. Nano-Ix es una tecnología propietaria de Panasonic, que actualmente tiene sus aires acondicionados. Esta tecnología produce alrededor de 4.8 trillones de radicales OH, que viajan a través del flujo de aire, abarcando toda la habitación, inhibiendo todo tipo de contaminantes, tanto en el aire como en las superficies. Es importante cuidar del aire que respiramos, y tomar acciones necesarias para protegernos de un mundo de contaminantes que vive entre nosotros. Nos preocupamos lo que comemos y el agua que bebemos, pero ¿qué hay del aire que respiramos? Es muy importante cuidar de aquello que más consumimos a diario, el aire, el aire que respiramos.